seguimos seguimos el día 12 el día 13 lo pueden tomar captura se ve bien clarito dice así presenta su propio ideal de la oración en palabras tan sencillas que aún un niñito puede adaptarlas pero al mismo tiempo tan amplias que ni las mentes más privilegiadas podrán comprender alguna vez de su significado completo aquí nos sigue hablando de la oración tu oración tiene que ser si gustas tú que sea sencilla a lo más simple que tú la quieras este hacer simplemente queremos que nos estemos uniendo en oración como yo lo digo empieza con poco tiempo si pasaste frío si este estás esperando una persona que le vas a dar renta ahí en tu casa de un trabajo si vas a ir a visitar algún enfermo es con lo que puedes empezar con lo que tienes ahorita en mente verdad que si te hace falta algo de tu baño ya sea shampoo acondicionador hay muchas cosas que pedir tú pídele a dios él tiene él tiene unas cosas de las que tú le vas a pedir tal vez si sea necesario y de una otra manera tú lo tengas pero tú dile a él lo que necesites sabes que no es necesario decirle ni pedirle porque él ya lo sabe pero él quiere que tú tengas unas palabras de amistad con él te dejo con este tómale captura y nos vemos para mañana que viene siendo el 14 vamos a ver si 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 vamos a ver si